Brillaré, porque ya te encontré, ya no me esperaré, quiero darte mi todo Brillaré, porque vives en mí, y quiero estar así, entregando mi vida Brillaré, porque ya te encontré, ya no me esperaré, quiero darte mi todo Brillaré, porque vives en mí, y quiero estar así, entregando mi vida Brillaré porque ya te encontré, ya no me esperaré, quiero darte mi todo Brillaré porque vives en mí y quiero estar así, entregando mi vida Brillaré porque ya te encontré, ya no me esperaré, quiero darte mi todo Brillaré porque vives en mí y quiero estar así, entregando mi vida Brillaré, porque ya te encontré, ya no te esperaré, quiero darte mi todo Brillaré, porque vives en mí, y quiero estar así, entregando mi vida